Me encanta que los planes salgan bien. Estoy muy emocionado con este vídeo, con esta pequeña experiencia personal, que no religiosa, que os voy a comentar. Parece art. De hecho, es art, pero con truco. Es art, pero con truco. Con el truqui truqui. ¿Qué tal, gente? Buenos días. Vuestra salud. Un poquito de agua. Ay, señor. Llévene pronto. Ya hace mucha calor. Aunque no lo veis cuando nadie me ve. Tengo esto aquí en vertical, el ventilador. Hay una caja que me está dando una mejilla en el hocico, porque si no... Gente, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Me encuentro en Indibur. 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 Indibur con plasma. La última ISO. Ahí lo tenéis. Indibur OS rolling. Mi viejito PC del año 2015. Mi viejito PC del año 2015. Ahora lo comentaré. El kernel 694 de Arch. Dos monitores reconocidos perfectamente. Un Acer y un LG a 144 Hz y otro a 120 Hz. Tasa de refresco de pantalla. Bueno, cuando se conecta, uno está por HDMI y otro está por DisplayPort. Cuando conectamos por DisplayPort, sí me dan la misma tasa de refresco, que ahora pega mucho. KD Plasma Site 05. No os soltéis la rima. KWin Wailang. Estoy en Wailang, pero vamos a seguir leyendo. Kabantum. Le he puesto Kabantum. La opción estaba a mi gusto. Ahora os lo explicaré. Y bueno, pues tan 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 tan. Un Intel i5 Core. Intel i5 6600 de esta generación. Y mi Nvidia GeForce GTX 1650. Alguien me dijo, en el vídeo que hice, uno de los últimos vídeos, me dijo alguien en comentarios. Oye, ¿por qué no paraba lo mismo pero en tu equipo con Nvidia? Y yo, como soy muy envidioso, no. Pues mi gráfica, ya sabéis que me compré una gráfica para este PC viejito del año 2015. Bueno, yo lo compré en el 2015 para eso anterior. Mi Nvidia GeForce GTX 1650 ensamblada por, ensamblada por MSI. 16 GB de RAM. Le he activado la Z-RAM sobre Swap. Ahora también lo explicaré. Maravilloso. Y nada más. Pues aquí estoy. Ya sabéis que hace tiempo. Hace tiempo que no siento nada al hacer. Esta es mi viejita MSI que va perfecta. Va una cosa que no tiene comparación. Os lo digo verdad. Si tenéis un PC viejito y no os hace falta una RTX 4090 o de la serie 4000. Pues si tenéis un PC viejito, pues esta MSI GTX 1650 D6 Ventu XS o OCV3 4GB GDDR6. Es un poco más si no puedo hablar tan largo. Va perfecta. Tiene alimentación. Yo creí que no, pero sí tiene alimentación. La fuente es un cable de 6 pines y ya está. Va perfecta. Y ojo, llevo desde ayer tarde con NVIDIA y ART Plasma. INDIBOR, que es ART. Ya sabéis que INDIBOR es ART con la lista de los calamares. Y os digo yo de verdad que va que va perfecto. Perfecto. Yo diría que es en... He probado Fedora con NVIDIA. He probado Ubuntu con NVIDIA. He probado Manjaro con NVIDIA. En Wildland, ¿no? Manjaro solamente en X11. Yo diría que INDIBOR o ART es la que mejor me está yendo en Wildland con NVIDIA. En Wildland con los drivers NVIDIA, ¿ok? Estupendo. Esta tarjeta gráfica todavía admite los últimos, los 550. Ya sabéis que los 955 todavía están en beta. En repositores de ART los 550 y algo. Bueno, ya sabéis que hace unos días hice 10 cosas que hice tras instalar INDIBOR Genome, que fue en el equipo AMD Ryzen en el mini PC. Y hoy os voy a contar 10 cosas que hice tras instalar INDIBOR plasma con drivers NVIDIA. ¿Qué os parece? ¿Correcto? Venga, vámonos. Qué alegría. Bueno, vamos al tema. Aquí también, al igual que aquel vídeo, me los hice, me los he hecho en un documento de texto que vamos a aumentar un poquito. Si yo sé cómo se aumenta, creo que es el control y el signo más, ¿no? Control. Oh, qué maravilla. Qué maravilla de Kate. Bueno, pues ya está. Ya estaremos. Primero, algunas cosas he copiado el vídeo anterior y otras cosas he cambiado. Primero, el live fue... el live es feo al instalar. Eso lo dije en otro vídeo. El live es feo. El live ya de la última ISO de INDIBOR viene con plasma. Es muy fea. La personalización. No sé, esa gente me tiene el gusto. Que me perdonen. Pero bueno, lo importante es la distro. Y también, al igual que la instalación, el mismo pendrive, me falló al final de la instalación. Me sale una ventanita que dice el script falló. De los últimos scripts que hace para la instalación falló. Pero luego la distro se instala correctamente y correctamente. Así que por eso no hay ningún tipo de problema. El punto nombrado. ¿Existe la instalación de plasma Vanilla? Desmarcando el hardware y las aplicaciones de Elementari en Elementari? Madre de Dios. INDIBOR. INDIBOR OS. En el instalador calamares de INDIBOR, si vas bicheando cuando elijas escritorio, por ejemplo, en este caso Plasma, puedes desmarcar las herramientas de e-hardware de INDIBOR, la o de marca si quieres, si no lo dejas. No me gusta el hardware de INDIBOR. Y también puedes desmarcar, aparte del hardware de INDIBOR, las herramientas propias que te ponen ahí esparado. Lo desmarqué todo y ya te pone, vas a ser una instalación Plasma Vanilla. No obstante, lo mismo que me pasó en Genome, que os acordáis que os dije que no me había instalado al fondo de pantalla y algunas cositas que se solucionó. Se solucionó simplemente, vamos a abrir una pestaña, se solucionó simplemente sudo pacma-sgenome. En aquel caso con Genome Genome y ya sí me aparecieron los fondos y otras cositas que no me aparecían. En esta ocasión he querido curarme en salud y aunque no me había pasado nada y no me importa nada, le hice sudo pacma-splasma para asegurarme de que Plasma se instalaba todo de manera correcta y no se quedaban atrás. Después de la instalación, pero por gusto, a lo mejor no hace falta, pero por gusto lo hice. Bueno, lo hice. Ahora vamos a abrir, por ejemplo, NVIDIA. NVIDIA SMI, Salario Mínimo Interprofesional, y veis que está todo aquí perfectísimamente. Vamos a agrandar. Venga, veis que está todo perfectamente. El driver es 550.90.07, CUDA versión 12.4, los vatios que está consumiendo en este momento porque estoy usando en OBS Studio, estoy usando MVEC, evidentemente. Y bueno, aquí lo tenéis que esto va perfectísimamente. Os comento. Bueno, aquí tenemos, si abrimos el panel de NVIDIA, ya sabéis que en Wildland aparecen menos opciones que en X11, pero he querido hacer este vídeo en Wildland para que veáis que funciona bien en driver NVIDIA Wildland ARS Plasma. Va como la seda, os digo la verdad, va como la seda. Tenéis aquí el driver, graphics información, NVIDIA GeForce GT X1650, Thermal Settings, está fresca como una lechuga. En X11 sabéis que esta NVIDIA sí tenga más completo, ¿no? Porque con Wildland todavía se ve que anda muy compatible esta utilidad de NVIDIA. Le tengo una captura para que veáis. Le tengo una captura para que veáis. Aquí en X11 la veis perfectísimamente. Vamos a aumentar. Bueno, me está tapando. Me está tapando. ¿Por qué? Me está tapando mi webcam. Pero bueno, aquí la veis perfectísimamente. Como veis, el chorro de opciones que tiene, screen, pon, 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 aquí a la izquierda. Veis que en X11 sí sale la utilidad completa de NVIDIA Settings. En Wildland sale más recorte y ya. Dicho esto, NVIDIA en su página, en su wiki tiene una forma de instalar los drivers que no funcionan. Queda fallo, queda error. Luego lo vamos a ver. Cuando llegamos a ese punto. ¿Ok? Venga. Ok. En este PC también tengo Windows 10 instalado. Ya lo he comentado siempre a los vídeos. ¿Qué hago? Están en SSD diferentes. Windows 10 está en un SSD SATA, SATA 6. Y esta está en un SSD NVMe, en un adaptador Sabren. Le metí un M2 de SSD NVMe. NVMe. Entonces, yo hago la instalación en el SSD aparte. Creo la boot. Creo la partición de un giga de FAS32 para Budefi. Raíz y una partición para datos. Yo no hago con separada, en medio de datos. Y entonces, no toco Windows 10. Cuando reinicio, cuando se termina esta lesión, me instala Windows 10 por defecto. ¿Qué pasa? Entro en la BIOS y en el orden de booting. En la BIOS, en las prioridades de booting. Pongo arriba INDIBURG. Y me reconoce ya en el GROUP a Windows 10. Y ya puedo elegir con cuál entrar. Que luego vamos a ver el GROUP. También tiene una cosilla hecha. Dicho esto. Bueno. Que fondo pantalla es más bonito, ¿verdad? Dicho esto, vamos a seguir los puntos. Le cambié el AWARP por el mío de siempre en Plasma. El AWARP que trae por defecto INDIBURG. Muy feo. Y el de Plasma Vanilla. Es feillo. Yo luego una cosa que no aguanto. Que veo todas las capturas de la gente. A mí me da mucho coraje. Yo no me enfado, pero me da coraje. Por defecto, cuando tenéis una aplicación minimizada aquí en el panel, pues hay como una especie de rayas así. Que se queda aquí muy feo. A mí me gusta más la rayita encima arriba. ¿Veis? Para mostrar las aplicaciones que están minimizadas. Pero no ese cortado ahí que se queda entre los iconos. Como ese haz ahí en vertical. Que eso se queda horrendo, por favor. Hay gente que usa eso. Eso es horrendo. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues he instalado el tema de iconos papyrus. Existe otro. Por favor, reemplaz. Más también. Está en repositorio. Sudopagma-s papyrus-icon-tm. Kabantum. Que ahora vamos a verlo. Kabantum. Es para darle esa homogénea... Homogénea... Homogéneaidad. Homogéneo. Que sea todo homogéneo. Y ya está. Te llega todo homogéneo. Y de Aura he instalado Arcade, que es antiguo. Pero todavía se va actualizando. Todavía lo van poniendo. Arcade, que es esta preciosa forma. Hay que tener, evidentemente, Jai instalado. Sudopagma-s Jai, que está aquí abajo. Lo vamos a verlo. Pero bueno. Está en repositorios de la gente de Ingevore. Así que eso. Bueno, faltan paquetes de NVIDIA. Funciona bien en Wieland y X11. Faltan paquetes de NVIDIA. Duran en el boteo de la ISO. Cuando vas a reiniciar desde el pendrive. Tienes que elegir la opción Iniciar con drivers NVIDIA modernas. E. No iniciar normal y corriente. No. Iniciar con driver NVIDIA para que así durante la instalación te instalen los NVIDIA. ¿Qué pasa? Que te deja cosas atrás. El Live de Genome dejaba cosas atrás y el de Plasma también. La instalación de Genome dejaba cosas atrás. Y la instalación de Plasma también deja. ¿Por qué? Porque bueno, son muchas cosas en el instalador. Calamares. Los desarrolladores pues tienen miles de cientos, de miles de líneas de código. Pues algo se queda. Entonces, hay que instalar de manera manual esto. SudoPasma-S NVIDIA. Ojo, no NVIDIA-DKMS. Que son los antiguos. ¿Qué pasa? Que si tú pones NVIDIA sudoPasma-S NVIDIA-DKMS hay conflicto entre el paquete NVIDIA y entre el paquete NVIDIA-DKMS. Y te dice ¿Quieres eliminar el paquete NVIDIA? No, no, no. Déjame de NVIDIA y yo no pongo el DKMS. Entonces he quitado el DKMS. Entonces, sudoPasma-S NVIDIA-UTILS NVIDIA-SETTINGS y OpenCL NVIDIA. ¿Ok? Lo que se deja atrás me parece que es el NVIDIA-SETTINGS. O el útil. Ahora no me acuerdo. Uno de esos dos se deja atrás. Pero vosotros le tiráis si está instalado y se reinstalando y no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Esto también dejaré los enlaces abajo en la cajita de descripción. Por ejemplo, aquí he tomado una parte que me ha hecho falta. No todo, ¿no? De Víctor Vargas. He tomado esta parte. ¿Ok? Como veis aquí, le he quitado el server devil y todo eso que eso a mí no me hace falta. Y bueno, abajo, esto ya no lo he seguido porque esto funciona sin hacer nada. Es decir, que esto no he seguido. Solo he tomado la parte de los paquetes correspondientes. Al tú instalar NVIDIA que ya se instalan desde el live, cuando tú eliges en el booteo del live, eliges iniciar con NVIDIA moderna, pues ya de manera automática pues en ETC, Default, Default, ¿dónde está la D? Default, en Group, agrega las cosas correspondientes. ¿Veis aquí? Vamos a ampliar también para que veamos que era con mando, Control, y más, ¿no? ¿Veis? Aquí agrega la opción NVIDIA en el archivo de inicio de Group, agrega la opción en la línea Group CDM Online Linux Default, agrega esta opción para que el arranque lo tenga en cuenta. NVIDIA-DRM.MODESET igual 1, ¿ok? Y ya estaría funcionando perfectísimamente de la muerte. No tenéis que crear un archivo de configuración como dice este hombre en el tutorial, tan, 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 no, eso ya, nosotros lo vamos a dejar atrás y ya está. Bueno, yo creo que la parte de NVIDIA se ha quedado clara, ¿no? Además, os voy a contar una cosa, también tengo instalado Octopy, bueno, para que veáis que lo pongo desde NVIDIA, Octopy, ahora voy a enseñar cómo se instala también, y veis, paquete NVIDIA, 550, ya sabéis que Octopy es una, 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 una guía, una interfaz gráfica para, para Pac-Man, en Qt, que ya está, que ya está en Qt 6. NVIDIA, tengo el paquete, 550, 90, 07, NVIDIA, antes dije que DKMS, no, porque da conflicto con el paquete NVIDIA, aquí tengo, esto que, se instalan las dependencias correspondientes cuando tú instalas la paquetería NVIDIA, NVIDIA GOOG, NVIDIA INST, NVIDIA SETTINGS, NVIDIA UTILS, y OpenCL NVIDIA, 550, 550, 90, pam pam, todas las versiones correspondientes, y funciona perfectísimamente, ya sabéis que esta gráfica 1650 GTX, admite los drivers de modernos, los últimos, en Octopio, bueno, encontramos también, pues, Pipe Wire, podemos encontrar los paquetillos uno por uno, aquellos que veamos que nos hacen falta, etc, 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 yo por ejemplo, he instalado, no viene por defecto, el PyWAR-V4L2, para la WSCAN, el PyWAR-X11-BELL, para que tengamos también una sesión X11-SOR, tengamos también PyWAR todo completo, tope flama, y esto es muy útil, pues Octopi, porque podemos bichear de manera gráfica, e instalar también, simplemente cualquier paquetillo que queramos instalar, clac, instalar, clac, o eliminar, y ya está con el clic derecho, y simplemente veáis, 1072, porque es realmente, repositorios de R-Linus, ya se oye, hasta ese punto, todo correcto, todo correcto, seguimos, 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 el Bluetooth se instala, pero no funciona, lo mismo que en Genome, gente de Indieburg, ¿qué pasa? ¿qué está pasando con el Bluetooth, gente? ¿qué está pasando? Bueno, se instalan todas las paqueterías, además en Bluetooth, en plasma, es donde mejor va, mejor que en Genome, con el Blue Debil, y todos esos temas, los paquetes se instalan, simplemente, vamos a activarlo, vamos a activar tu Bluetooth, déjalo para disfrutar, venganar con plasma, venga, vamos a activarlo, consiste en de, sudo, system, ctl, start Bluetooth, para iniciarlo, sudo, system, ctl, avalti de la moto, tírale, canalla, me gusta la fruta, sudo, es que sea de España, lo entenderá, sudo, system, ctl, enable, o en hable, Bluetooth, y luego, para que reiniciarlo, sudo, system, ctl, restar Bluetooth, y veamos que funciona, perfectísimamente, vamos a verlo, porque cuando tú entras aquí a Bluetooth, te sale, pero no te sale, aunque actives esto, no te sale nada, es decir, porque está vacío, porque no, aunque la idea, que no te sale la opción de buscar, un nuevo dispositivo, nadie ni nada, entonces, una vez que hemos hecho, con un system, ya, yo he agregado, este, este altavoltillo, aquí Bluetooth, perfectísimamente, como veis, que es este, el Sony, el Sony SRS-XB10, que se escucha, tremendo, esto, pum, 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 aquí no se escucha, reggaetón, son y simplemente, house down, bueno, el Bluetooth está solucionado, está solucionado, le cambié los mirror a unos más rápidos, para mi zona de España, no lo he hecho todavía, porque quería hacerlo, con todos los otros ajustes, en directo, así que vamos a hacerlo, vamos a ver, antes que nada, primero que todo, primero que nada, a ver cuántos repositorios, mete, la gente de Indyburg, por defecto, venga, etc, pacman.d, pacman, tuntuntuntuntuntuntun, mirror list, con Kate, vamos a abrirlo con Kate, wow, ay, la virgen, si lo queréis dejar lo podéis dejar y si no pues los cambiais ya a gusto del consumidor entonces vamos a descartar venga cómo hacemos para crear una copia de seguridad como ya he enseñado antes dejaré la página abajo en la cajita de descripción donde la deje con un indivirgenome sino una forma rápida de hacer un backup del mirror list es el siguiente tengamos una vez que estamos en del fin pulsamos f3 nos vamos aquí por ejemplo a nuestra home y digo mi rol y ese tipo allá leñe que eso enlazar ay 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 venga mi rol y ese tipo ya copiar aquí y guardamos en nuestra home bueno donde queramos una copia del archivico mi rol y así ya pues pues lo tenemos por si queremos recuperarlo simplemente es copiar el contenido y pegarlo en otro lado entonces este archivico que hemos visto antes que trae 18.000 mirror de 18.000 parte del mundo si queremos lo podemos cambiar entonces vamos a yo voy lo que voy a hacer es ponerle lo de francia y alemania ya sabéis usando reflector primero tenemos que instalar reflector si no lo tenemos sus dos para menos este reflector r sin y curr es el dado currera cloro cloro y bueno vamos a abrir otra pestaña venga una pestaña yo ya creo que tengo instalado pero vamos a darle nuevamente vamos a darle que pasa habló de ya tú sabes veis está en tantas vamos a restar venga siga oye ahora sale azul ley aunque qué bonito está eso ok bueno y ahora ya vamos a tirar el comando que es una película darnos solson a guerra sale el tío y ya sabéis esto es francia y germany a francia y alemania de dos países me va a poner simplemente días para que quiero más y lo que estén últimos refrescados es y más actualizado en las últimas 12 horas y además por todo lo que te pp 6s para que sea tope flama de seguridad vamos a tirarle aquí aunque vamos a minimizar y le vamos a tirar aquí venga con todos los otros ustedes vamos a hacer un directo venga y mientras tanto y mientras que esto busca los mejores de francia y alemania que la eurocopa haya empezado hoy juega españa hoy sábado no hoy sábado ahí ya está terminó vamos a ver el archivo que antes vimos venga vamos a verlo venga aquí tenemos en etc pan man punto de abrimos con kate ahí está veis que me ha dejado vamos a ampliar con control más he dejado veis la orden que yo he tirado bregui antes francia y alemania me dejado 10 simplemente 10 ok aquí tenemos los días de esto y si 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 lo comparamos por ejemplo con el original o a si si por lo que sea queremos volver original eliminamos este archivo y ponemos este o simplemente copiamos el el interior de esto y lo pegamos aquí abriendo el desde con sudo y ya está pues sí además ahora vamos a tirarle ojo cuidado ya podemos cerrar aquí vamos a tirarle vamos a tirarle un sudo pacman a ver si hay actualizaciones yo le tiros cada cinco minutos madre mía qué maravilla qué maravilla de arlinos a ver si hubiera algo hoy hay tenemos tengo un python pidanti aquí es muy importante el paquete de sede bien de python pidanti verdad yo no sé cómo estaba yo sin actualizar ese no sé para qué sirve pero bueno para algo servirá porque cuando arlinos lo actualiza oye qué bonito las letras azules en arlinos no me sale así en esto esto es una maravilla esto voy a quitar me empecé voy a poner en indivir a ganar broma hombre que más cosas he hecho 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 bueno instale octopi de de aur ya sabéis que está en ahora ahora punto arriba punto simplemente instaláis viene por defecto pero sí por si está en una instalación que no lo trajera otro jera sudo pan menos ese base débil va a seguir en débil sudo pan más menos ese ya y el helper que es el mejor que existe del mundo que está en repositorios de la gente de in the world y ya y ese octopi ok este se tira como cinco días minutos compilando se tarda en compilar con juana con antonia con paquete se tira cinco días minutos dependiendo de vuestra máquina se tira si no queréis interactuando va a decir no si no si no pues le dirá el guión guión no con fire sí 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 está seguro de que el paquete de auro es totalmente limpio por la tierra es uno con un fear y ya están están es una vez que no tenéis que ir interactuando con con ya y cada 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 paso y el resultado que lo veis que ya están cúter 6 ya es una auténtica maravilla maravilla cerca de acerca de versión 0 16 1 cúter 671 y bueno y aquí podemos buscar todo el paquete ya que queramos yo que se fire for clementine más o que no sé cuándo extra ue rey venga vamos a instalar extra ue rey que no sé si lo tengo extra ue rey no el último como se instala un paquete de autopi una vez que ya sabe que esto es un ford clementine una vez que hemos visto el tal y cual el paquete instalar con el clic derecho a la marquita y además veis las dependencias que se van a instalar confirmar sí sí claro que sí guapi le tiramos la cataca ataca taca 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 y bueno y aquí tenemos o qué maravilla ya está y con el paquete marcado aquí en información vemos lo que en archivos acciones salida noticias ayuda terminal pam 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 tenemos un poquito de de todo pues esto es octopi gente eso es una maravilla de la de la de la naturaleza bueno vamos a que más instalar flash pack en también sudo donde está sudo pan man flash pack sudo pan man 6 flash pack ya agrega repositorio remoto de flaco pero además si queremos y si queremos si queremos como hemos cambiado que lejos si queremos si queremos integrar los paquetes de repositorios de arts y ingebor dentro de el disco ver que es el centro de software de plasma lo mismo que tiene lo mismo que no me tiene su centro de software pues plama tiene discover ok veis actualización en cero yo esto simplemente lo uso lo uso para para instalar flash pack no instalo nada desde aquí desde la terminal o de doctopy solamente para para flash pack ok pero bueno entonces para integrar en en discover en los paquetes de eso pues le vamos a instalar para que pasca pasca y kit pasca y qt5 y pasca y qt6 ok esto es para para octopi para integrarlos aquí yo como uso octopi para discover perdón para discover yo como es octopi pues bueno entonces si sudo menos ese pan man flash pack pasca y pasca y qt5 pasca y qt5 pasca y qt6 pasca y qt6 pasca y qt6 y va a estar solamente el 5 por si no estorba son unos kilobits lo que ocupa tampoco y lo veis aquí perfectísimamente que más que más fondo de pantalla rechulones de macos 15 secuoya dejo enlace también lo dejé en la en el vídeo que hice de de genome que sería éstas está fondo de pantalla no lo no lo he puesto pero sí lo he descargado ok dejar el enlace ahí también y que más disfrutar de la distro el punto número 10 como se disfruta de la distro poniéndola a tu a tu a tu gusto antes general primero que todo voy a explicar cómo tengo configurada que hay gente que me la ha preguntado yo ya sabéis que no aguanto es cuando esas cuando el árbol vanila de plasma que es horrendo no lo siguiente y cuando hay sobre todo cuando tienes una aplicación minimizada aquí en el panel te sale como esas corte así en vertical feo cada juego pienso me da una cosa bueno entonces voy a explicar cómo lo tengo yo como lo tengo yo configurado lo explicar a ver si lo consigo explicar rápidamente antes que nada primero que todo os voy a enseñar en lugares por ejemplo aquí centro de información vais perfectísimamente ok ok versión de kd plasma de 605 kd framework 630 qt 671 kernel 694 de arts plataforma gráfica guayla 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 y hasta encontrar el hardware el min 35 6600 de sexta generación ya antiguillo memoria ram ahora que voy a morir a la ceta ram sobre esa verdad se me olvidó memoria ram 15 gigas en gráfico procesador nvidia hofford gtx 1650 fabricante ms y el nombre de la placa base ms y ms 79 72 y la versión del sistema de la de la bios el 2.0 y todo eso veis que está perfectísima mente todo aquí correctísima mente yo no hago swap nunca porque tengo en todos mis sistemas 32 giran pero pero este tengo 16 entonces mi amiga naya me mandó naya hola un enlace ya sabéis nada la de en un país múlti color una abeja baja al sol no será maya pero bueno nada de amir me dijo así se pone z ram en indivor y bueno muchas gracias muchacha y me mandó eso así que venga vamos a verlo si tengo por aquí lo tengo por aquí en otros marcadores ahí está venga venga es muy fácil yo además en mi equipo con 32 bits también le activo la ceta ram sobre su app y además también en arlino instalado a registrar si marcó la opción de ceta ram también lo pasa que este método te pone la misma ceta ram que tengas de ram física ejemplo si tienes 16 gigas de ram física te ponen 16 gigas de ceta ram que no pasa nada que a lo mejor es un archivo de páginas que es un archivo de memoria si no hace falta pues no acude y ya está pero algunas aplicaciones si requieren de ram o cero swap y si en este caso se te arranca es mucho más rápida que la ciudad tradicional y con el sistema de compresión que tiene tope flama etcétera bueno pues simplemente en arts por ejemplo si no lo teníamos en vivo vale parar o manjar o que queráis sudo palma menos ese terán generator generator un punto un punto un punto un punto un punto un luego abrimos con nuestro editor de confianza el archivo o creamos mejor dicho urs lead existen de ctrán guión generator punto com vais aquí nano podéis usar que queráis el de vuestro tal igual y luego pues pegamos esto ctrán 0 se te arrancite igual gran compresión el algoritmo compresión feta std que es el mejor mejor y su app guión priority igual 60 ok ok y luego para activarlo con su consiste en un de sudo existen ctl de dimon daemon daemon-reloat daemon-reloat y sudo existen ctl star dev ctrán 0 y luego dicen también otra cosa muy importante estas para comprobar todo en todo lo reiniciamos a que renuncia para dice que también crear linux recomienda que se que se dice que se desactive la zeta suave yo no la tenía hecha pero bueno pero en todo caso si eso es lo que enseñe antes como veis pues entonces para desactivar la zeta suave para que no dé conflicto con la ctrán simplemente editamos editamos el archivo etc default group ok y tenemos que agregar esto al final ok de la línea de grupo cmd line linux default tal y cual ok zeta ese guapo en punto y ni volví igual pero yo ya lo tenía aquí agregado antes vamos a ver lo venga etc default default qué maravilla que me está encantando es en vivo el plazo o ar plasma que lo mismo me está encantando etc ddddd default group abrimos con kate ok creo que lo tenía abierto por aquí vamos a ampliar vamos a ampliar tus problemas déjalo ponte se tarán bueno y veis pues en esta línea de cruce de m line default tan tan todo esto lo pone en vivo por defecto lo de envidia todo y aquí al final yo le he agregado lo que dice la gente de en vivo en el tutorial 2 level no esto coño esto esto perdón esto esto zeta suave punto en vivo el punto cero aquí antes de la comida mes lo agregado y luego simplemente sería regenerar como lo pone aquí regenerar el grupo para que los cambios tomen efecto sudo grupo me confí pam 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 dejaré todos estos enlajes enlajes abajo en la cajica de descripción y simplemente rebot rebotamos y ya está tenemos nuestro preparado no nuestro nuestra ctrán preparada que siempre le viene a al igual que os comenté el iso genome cuando en el inicio en el boteo en el log de inicio todas las opciones que te salen no sale nada todo perfecto ningún ninguna aviso en rojo de peligro dan ya nada todo perfecto todo en verde y bueno para terminar como la dejamos pues bueno ya ya sabéis que instale arcade ya y menos ese guión arcade y que van tú un poco bueno pues muy fácilmente tenemos que en aquí nos vamos a plasma que yo estoy un poco perdido que implan más hay todavía colores y temas porque le han cambiado las cosas colores y demás ojo teniendo esos paquetitos instalados que van tú ni arcade muy importante tema global brisa oscuro lo tengo un briso oscuro ok nos vamos colores color in chis art dark 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 ok ten teniendo instalados los temas etcétera luna turnada yo estilo de las aplicaciones que van tú dar que van tú andar y es aquí donde tenemos que tener el que van tú un instalado cabán tú un cabán tú manager que viene repositorios y en cambiar borrar tema picamos y elegimos cabán tú un ar dar ok en el desplegable cabán tú un ar dar ok donde está aquí está cabán tú un ar dar y aquí en esta opción de usar este tema veis esto es para que no sea todo uniforme y no estas cuadritas que estoy aquí con él con el punto y ratón acerca de ayuda en el sistema en general no nos salga con un borde feo con ese que rt pp pues que eso saquea la cámara no mejilla bueno salir cerca de tanto a sus botones para que sea todo uniforme aplicamos en este tema que van tú un ar dar ok una vez que tengamos esto bueno ha picado en el estilo antúndar estilo de plasma art dark decoración de ventanas brisa brisa iconos iconos o iconos papiros dar cursores lo dejado por defecto el de brisa y aquí no he tocado nada más y ya está además por lo que viene por defecto y ya está ok repito tema global brisa oscuro colores art dark y las aplicaciones que van tú andar teniendo que van tú instalado y usando el tema que van tú a dar al estilo de plasma ardar decoración de ventanas brisa y iconos papiros con esto teniendo el arc de no nos sale aquí en el panel las aplicaciones minimizadas es ese corte hay raro feo horrendo de la muerte y nada más yo creo que ya estamos todos simplemente os voy a decir pues aquí en no veis estudio que estoy usando en salida en en grabación pues envidia en vex a 64 en emisión también tengo pues para usarlo además estoy usando creo que una valor es demasiado alto para esta grafiquilla que no deja de ser antiguilla pero bueno veis envidia en becas y hace cuatro escritos y salando grabando el escritorio a 15 mil kilobytes grabando el escritorio el local por un beso estudio de tanta pre ajuste el más lento máxima calidad gris aquí quizás quizás con este que te pone por defecto bastaría con el lento buena calidad pero bueno y modo multi pasada dos pasadas un cuarto de la resolución esto viene por defecto y aquí en ficho visual si veis que te pega tirones hay aquí de marcarlo porque realmente no hace falta para los videojuegos cuando llegaban ya no juego nada y los máximos b frames 2 ok y obs pues bueno de escándalo vamos a ver el funcionamiento de por ejemplo vamos a ver el funcionamiento por ejemplo de un betop vamos aquí la gráfica como está a un 18% los procesadores están fresquitos porque está trabajando la gráfica en noves estudio si le tiramos le tiramos y le tiramos y le tiramos o pom pom vamos a tirarle un misión que lo he tirado desde flash para misión center el centro de la misión los flash packs en plasma se ven en un reulín sí pero bueno tequila gráfica nvidia george tx 1650 14 por ciento de uso 40 grados y bueno tal cual está consumiendo 31 vatios y bueno veis que aquí pues 1,18 1,18 gigas de la memoria urrán consumiendo de 4 disponibles y que nos sobra y vemos que está totalmente de tope flama así que dale click suscríbete ya salmo orejo chip no te arrepentirás en el mundo lindo juntos hasta el final con salmo orejo chip la libertad es real y y y y